... Bueno, estamos en la sede social del Club Ferrocarril Oeste para recibir y charlar un poco de fútbol con el reciente director técnico de Ferro acaba de firmar a estos instantes y ahí está con nosotros Marcelo Broggi, muchas gracias Marcelo por recibirnos Hola, buenas tardes, ¿qué tal Nico? No, al contrario, gracias a ustedes y bueno feliz de estar acá, otra vez en mi casa así que muy contento Bueno, justamente te iba a preguntar esto ¿Cómo te sentías de haber podido firmar? Y este segundo ciclo como técnico del club ya te había tocado estar como coordinador de inferiores tuviste un muy buen paso en el 2015 en el club y ahora otra vez como técnico en un momento no malo, pero sí difícil por cómo viene Ferro en el campeonato en las últimas fechas Sí, estoy muy feliz, muy alegre por estar acá otra vez en mi casa la verdad que a mí también me tomó por sorpresa pero ya te digo Ferro es mi casa, lo llevo muy adentro yo me formé acá como futbolista y como persona y es muy difícil decir que no sé que tiene un buen plantel Ferro ha hecho una campaña buena por ahí los últimos partidos no han sido buenos pero bueno, es el fútbol argentino nosotros los técnicos nos toca vivir esto que por ahí es difícil para nosotros también pero bueno, ahora en mi nueva etapa vamos a ver con qué nos encontramos y con respecto a lo sucedido anteriormente ya está es una etapa que ya pasó hay que borrar ni cuenta nueva Sí, por supuesto cuando empecé como entrenador acá en Ferro estaba muy ilusionado ahora que vengo desde otro lugar sería la segunda etapa estoy obsesionado más que nada con el torneo justamente el ascenso ¿tienen que aspirar a eso el equipo ya? y de mil lugares sí porque en la primera etapa agarraste un Ferro complicado desde el promedio y vos siempre decías hay que ir partido a partido primero sacarnos el tema del descenso de encima tranquilizarnos con el promedio y ya sobre el final ustedes cuando se aseguraron este temita del promedio se animaron a decir sí, vamos a ir por el ascenso de ahí en el 2015 y ahora te toca una realidad absolutamente diferente Sí, por supuesto el club ha crecido cada vez que pasa hay una obra nueva la verdad que tiene un movimiento increíble y creo que a Ferro le falta el ascenso que todos esperamos ojalá que se lo podamos dar yo creo que los futbolistas que han llegado aquí que hay muchos futbolistas que son de un nombre importante saben a lo que vinieron entonces creo yo que tenemos que armar un buen plantel un buen grupo un compromiso entre todos para que después aparezca el funcionamiento pero desde el compromiso tiene que ser y yo creo que Ferro hoy le falta eso y lo tenemos que intentar un nuevo enero con una nueva pretemporada acá en el club ¿qué diferencias hay entre quizás el Marcelo Orochi del 2015 y este a la hora de afrontar la temporada y sobre todo el torneo que ahora lo agarrás comenzado? y bueno uno la diferencia que por ahí venías de inferiores y bueno fue la primera experiencia después en primera y después vas creciendo como todo con alegrías con tristeza tuviste un año donde pasaste de todo en el 2015 acá te tocaron una racha importante sin ganar y una racha muy buena de 8 partidos seguidos con victoria y si la verdad que los estados de ánimo fueron diferentes un estado de ánimo que como bien decías vos agarrar una brasa caliente y pelear el descenso después llegar a un lugar que casi nos teníamos que ir por los resultados y después a otro lugar que casi ascendimos estuvimos ahí así que los estados de ánimo fueron diferentes pero bueno por suerte se pudo hacer una campaña muy buena que Ferro pudo mantener y sostener un promedio importante y bueno ahora me toca pegar la vuelta y bueno con otra experiencia y bueno ya hacerme cargo del equipo y tratar de de ir partido tras partido por supuesto pero ir trabajándolo desde otro lugar con otra experiencia con otra experiencia